en los doramas siempre nos dan muy buenas escenas pueden ser de suspenso chistosas o divertidas pero para lograr una escena de calidad lo tienen que repetir varias veces hasta que le salga en este vídeo te voy a enseñar una escena real y realmente como se grabó hay unas escenas muy divertidas sin más que decir empecemos con la expectativa y la realidad 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 ¡Gracias! 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 Y Unyaki El Gracias, Exchange. acabe que si sana puede empezar a conocerse maestro Kira ¿Dónde están? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video!